Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierran la pantalla, abren la medalla Todo el mal Caribe, viendo tu cintura Tú lejos que sea, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos en el tropical, corto en la costa, chinchurial De chinchurro, chinchurro, paramo' a darnos una medalla Tiempo fría, pa' bajar la sequilla Un poco de basmal y un trago de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito